Hasta por ocho minutos la diputada Daniela Cicardini. Tres minutos. Gracias, Presidente. Hasta por tres minutos. Hoy estamos cumpliendo de manera definitiva una de las principales promesas de campaña presidencial a través de la tramitación de este proyecto. Y a pesar de todo, el objetivo central de esta reforma permanece intacto. Y sigue siendo el mismo, que mediante ingresos permanentes podamos dar un salto hacia la derrota de la desigualdad en nuestro país, haciendo quienes más tienen en términos de recursos, contribuyan más para lograr niveles de desarrollo que alcancen para todos y todas y permitan una sociedad más inclusiva y cohesionada. Con esta reforma tributaria, los pequeños empresarios de la minería, del transporte y de la agricultura pueden estar tranquilos, pues se han resguardado las reglamentaciones para que no se han afectado injustamente. Así tal como lo hicimos en el primer trámite, este proyecto contempla mecanismos y herramientas que protegen estas actividades tan relevantes para regiones como la que represento, y así lo hemos comprometido con estos sectores productivos, no solo en la región de Atacama, sino también de la región de Atofagasta y Coquimbo principalmente. Refiriéndome a los impuestos verdes, lo más relevante es que se mantiene ese criterio de corregir las externalidades negativas de las fuentes contaminantes. Respecto a los impuestos correctivos, se aumenta el impuesto al tabaco, a los vinos, a las cervezas, un 20,5%, las bebidas un 10% o 18% si tiene azúcar adicional. Entendiendo de que estos elementos sin duda afectan a la salud de nuestra gente, otro de los puntos que encuentro muy relevante es que se exima a los bomberos el pago del IVA a los compras de su vehículo especializado. Entendiendo también de que eso realiza un rol fundamental en nuestra sociedad. Se fortalecen instituciones como el Servicio de Impuesto Interno y el Servicio Nacional de Aduana. Esta reforma obliga a la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, a proporcionar información al Servicio de Impuesto Interno. La importancia de esto radica en que el Servicio de Impuesto Interno fiscalizará a Cochilco y este último es el ente fiscalizador de NAMI y Codelco. Por ende, disminuirán las posibilidades de malversación o mala gestión de fondos en estas entidades. Además, se fortalece el Servicio Nacional de Aduanas, lo que implica el aumento de personal en esta institución. Esto es de vital importancia para nuestro país porque habrá mayor fiscalización en los productos que entran y salen en Chile. Mi preocupación en este punto radica principalmente porque nosotros somos miembros, lo que somos de zonas mineras y a propósito también como región de Atacama, a la que represento, en una comisión investigadora del robo concentrado de cobre que se generó en la División de El Salvador. Y hoy día, dentro de las conclusiones que hemos tenido, no sabemos dónde está ese concentrado. Por lo tanto, una de las teorías es que se envió fuera del país. Y ojo, hay que considerar que este es un robo que afecta a todos los chilenos, ya que fue una división de Codelco, que es una empresa estatal que aporta un importante dinero al fisco. Sin embargo, habiendo dicho todo aquello y reafirmando mi apoyo a esta gran reforma, que es muy necesaria y fundamental para nuestro país, no puedo dejar de pensar que me hubiese gustado que esta reforma incorporase los anhelos de eliminar el 19% del IVA al libro, como lo dije en mi intervención anterior. Tiempo, diputada. Y por último, quiero señalar que como bancada regionalista, comparto plenamente con lo que ha dicho el colega González y Mirosivit, que entendemos que tenemos que avanzar hacia un regionalismo, hacia buscar descentralización en nuestro país, y que tiene que existir una ley de rentas regionales y modificar la ley de rentas municipales para poder aportar desde lo que es la región minera y que tiene que quedar un impuesto racional importante a propósito de todo lo que hemos aportado durante mucho tiempo y que no hemos tenido una retribución acorde a lo que nosotros merecemos. He dicho, Presidente. Llamo la atención de los colegas parlamentarios y parlamentarias que los tiempos los determinó la bancada y cualquier afección a eso corre por cuenta del saldo completo que tiene la bancada. Gracias, diputada Cicardini. Tiene la palabra hasta por seis minutos el diputado.